Se viene documental de Oasis. Hace unos días se dio a conocer la difusión del trailer del nuevo documental de Oasis, titulado Supersonic, y se estrenará el mes que viene en el Reino Unido. Además, el sitio de la banda liberó un nuevo demo con la canción inédita llamada Big Hair Now. Esta crónica promete ser un íntimo entre los hermanos Liam y Loel Gallagher. Tocarán temas sobre sus primeros años y esta cinta se encuentra a cargo del director Matt Whitgrouse. El señor Whitgrouse apunta al costado casero y personal de los hermanos Gallagher, etiquetados en el avance como la razón de la grandeza de Oasis, pero también lo que los desarmó al final. Supersonic se estrenará el 2 de octubre en el Reino Unido, pero aún no tiene fecha de estreno para el resto del mundo. ¿Y ustedes qué opinan, público? Déjenme saberlo en la caja de comentarios de manera respetuosa. Si te gustó esta noticia, compártela con tus círculos, dale un me gusta y suscríbete al canal para ver mucho más. ¡Gracias!